Porque nosotros no podíamos entregar estos informes a nadie hasta no tener una autorización del Ministerio Público y que me hubiera abordado una conclusión como la que tenemos ahora. De manera tal que el informe es muy complejo, no es cualquier evento, no fue cualquier cosa. Entonces tardó todo el tiempo, nosotros decíamos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para llegar a elementos que nos den la certeza y nosotros también tener la tranquilidad en nuestra conciencia de afirmar cuál fue el origen de esa situación. Y además que habiendo varios elementos del Estado funcionando al mismo tiempo, bueno, tenían que coordinarse y tenían que verificarse las cosas con un chequeo cruzado de los distintos elementos. Nosotros, de algunos de los... este es el informe, pero yo me preparé un resumen. Bueno, algunos de los resultados más importantes, lo podemos apoyar con algunas gráficas, es el siguiente. Primero que se determinó con precisión que fue un escape masivo de olefinas. Fueron 3.570 barriles que en el periodo en que duró el evento, 68 minutos, una hora y algo más, se escaparon al ambiente. Este dato... Eso tiene que ver con la cura de la impugnación. Ya este dato es muy importante, porque esto quiere decir que esto no fue ninguna fuga menor, ni normal, ni algo que se estuviera produciendo en el tiempo, sino que hubo de repente una fuga masiva de este producto que cuando llega a la atmósfera, en 10 segundos, en 10 segundos, creó una nube de 7 metros de altura. O sea, fue una cosa masiva, una gran cantidad de hidrocarburos que demuestra que el origen de la falla fue alguna intervención y algo que provocó una fuga tan grande. De ahí viene el descarte de los distintos elementos mecánicos. Ya voy a avanzar un poquito más en eso. En solo 10 minutos, desde que se efectuó toda la fuga, un poco antes, las 12 de la noche, que nuestros sistemas, todos nuestros esos sistemas están debidamente automatizados, que nuestras cónsulas de controles detectaron que había una fuga de ese tipo, en solo 10 minutos de haberse iniciado, la nube llegó a nuestro heroico destacamento 44. Se determinó con precisión que el área del estacionamiento, el destacamento, fue la fuente de ignición. Ahí se produjo una chispa, lamentablemente sucede durante la operación de evacuación de nuestra Guardia Nacional, se produce una chispa que provoca la explosión. Aquí viene un elemento muy importante. La fuga se origina en un elemento mecánico que se conoce como la brida, la unión entre el cabezal y la caja de succión de la bomba 2601, que es la bomba que estaba operando. Este elemento es muy importante porque este elemento mecánico es el más robusto del sistema. Es decir, se actuó sobre el elemento menos sujeto a falla en este sistema de olefina, lo cual es un evento que en los 52 años de la refinería jamás se había producido. No está ni siquiera en ninguna de las estadísticas. Si yo puedo usar esta lámina, explicar un poco ese elemento. Yo no sé la cámara si yo puedo abordar aquí. Esta es nuestra refinería de Amuay. Aquí está nuestra bahía, está el norte. Este es el bloque 23, donde se produce el evento. Y este es el destecamento 44 de la Guardia Nacional. Normalmente el viento va en esta dirección, dirección noroeste. En este día fatídico, el viento cogió otra dirección, hacia el sureste, y alcanzó esta zona, bueno, que estaba el destecamento 44. Luego, las válvulas están ubicadas exactamente acá, porque son las bombas, porque son las que transportan los hidrocarburos de estas esferas, que es un sitio muy crítico, hacia la refinería de Cardón. Nosotros tenemos toda la simulación y las fotografías de cómo se comportó la nube. Esta fue la nube de Olefinas, ya simulada y captada por nuestras cámaras, y cómo esa nube rápidamente tomó estas dimensiones extraordinarias, y se fue trasladando hacia el área del destecamento 44, que estaba acá. Y aquí, en esta área del estacionamiento, se produce una fuente de inición que provoca la explosión. Estos son los sistemas de manejo de Olefina. Estas son las dos esferas, y estas son dos bombas. Esta bomba opera una a la vez. O sea, no son las dos que operan a la vez, sino que una es respaldo de otra. Y en este caso, la que tuvo el incidente es la bomba 2601. Este gráfico, mañana lo vamos a explicar con detalle, porque se descartaron todos los elementos asociados al sistema que pudieran producir una falla. Todas estas tuberías se estudiaron metalográficamente. Todas estas válvulas se estudiaron si estuvieron expuestas al fuego o no. Toda la operación de recirculación de las bombas se estudió, y después entramos a estudiar la integridad de la bomba en sí misma. Se estudiaron los sellos mecánicos y todos los elementos. Esto que está acá, es el tipo de bomba que se usa allá. Es una bomba vertical. Es decir, esto está en el suelo, en el subsuelo, está enterrado. Aquí seca el hidrocaguro y se bombea. El elemento que está sometido a falla es este elemento que es el más robusto en el sistema de bombeo. Vamos a explicar el lunes cómo se produce esto. Este es el elemento que falló en la bomba, y el cual ha sido el objeto de nuestra investigación, descartando todas las posibles fallas que tuvieron y llegando finalmente al origen de esa falla. ¿El origen cuál es? El origen, el sabotaje en este elemento de la bomba. Nosotros tenemos los registros de nuestra sala de control. Son estas nuestras salas de control, donde ellos tienen una pantalla donde se monitorea permanentemente el funcionamiento de todos los equipos en la refinería. Nuestros sistemas son altamente automatizados. Y esta es la gráfica que arrojó en ese momento el sistema. Venía un flujo normal de olefinas, y fíjate cómo cayó abruptamente, demostrando que no fue que hubo una fuga de gas durante mucho tiempo, no fue que habían fugas pequeñas que se acumularon, sino que fue algo catastrófico que inmediatamente hizo que cayera al flujo y se escapara a la atmósfera. Todos estos elementos... Bueno, por cierto, yo quería mencionar, quería explicar al país qué es esto. Esto es un equipo de aire autocontenido. Este fue el equipo que, una vez que se produjo la nube, usaron nuestros operadores y nuestros bomberos. Uno de ellos murió, el compañero René Eduardo Jiménez. Bueno, porque ellos fueron a atender directamente, tratando de bloquear las válvulas para que no llegara la nube de olefinas al destacamento 44. Ese compañero nuestro murió en cumplimiento de su deber. Y otro compañero que lo acompañaba quedó gravemente herido, pero no hubo manera de evitar que esa nube de una fuga tan grande, provocada por acción de sabotaje sobre el elemento más robusto de la bomba, llegara al destacamento 44 y provocara la explosión. Ha podido llegar a nuestra población, también el Barroly I, o ha podido, si el viento se hubiera comportado de manera normal, probablemente esta nube hubiera llegado a las áreas operacionales que están aquí, y hubiéramos tenido un evento que hubiera sacado completamente de operación a la refinería de Amuay. Entonces, bueno, son elementos gruesos de lo que vamos a explicar mañana, y que tenemos todos los estudios que lo soportan, y a partir de la determinación del origen del evento o de la explosión, entonces el Ministerio Público tiene que actuar en determinar los responsables de esta acción de sabotaje. No hay manera, no hay manera, por los protocolos nuestros de operación, que ese equipo hubiera sido intervenido en su base, de manera rutinaria por nadie. No hay manera que a esas zonas no se puede acceder a intervenir sin un permiso de operación específico, bajo la supervisión de nuestros operadores, y la supervisión de nuestros equipos de mantenimiento. De todas maneras que todos esos elementos, bueno, están ahora disponibles para continuar la investigación del Ministerio Público y establecer la responsabilidad. A nosotros no nos queda duda alguna de que nuestra mayor refinería del mundo fue saboteada, fue algo muy bien trabajado y muy bien estudiado. Es ese sabotaje que, por supuesto, pretende que encubrirse dentro de otra situación, gente con mucho conocimiento de la refinería, porque nos dieron en el tema vital del transporte de la olefina, y quien hizo esto sabía o podía prever las consecuencias que una fuga masiva a la olefina podía tener sobre nuestra instalación o sobre el área circundante. Para concluir, Rafael, ¿qué mensaje le envía al país, al trabajador? Bueno, nuestros trabajadores, nosotros hemos estado alerta frente a todas estas cosas. Nosotros no subestimamos ninguna hipótesis, ninguna situación. No lo subestimamos, no lo hacemos. Hemos discutido con nuestro presidente Nicolás Maduro en detalle estos temas. Estamos tomando un conjunto de medidas para reforzar nuestra seguridad interna. Yo creo que nuestra industria petrolera, así como la industria del sector eléctrico, debe pasar a un estatus superior en cuanto a su seguridad. Y nosotros estamos trabajando un conjunto de propuestas para, ahora con la certeza de que nuestra industria petrolera, siendo vital para la estabilidad de nuestro país. Porque desestabilizar a la industria petrolera es la misma situación que vimos en el año 2002 cuando el golpe de Estado. Sabemos exactamente cuáles son los intereses que están detrás de esto. Sabemos exactamente, escuchamos, la arremetida permanente de la extrema derecha, que en nuestro caso ya sabemos qué cosas son capaces de hacer contra la industria. Y nuestro llamado a todos nuestros trabajadores es estar en guardias vigilantes y movilizados, con la moral muy en alto, dispuestos a defender nuestra industria y nuestro país en cualquier escenario.